Hola a todos, Enfocado o Enfocada, soy Michelle Campillo y hoy vamos a hablar sobre 5 errores comunes cuando das retroalimentación que necesitas evitar para que tu equipo prospere. Lo primero, no ser específico. Y uno de los mayores errores cuando damos retroalimentación es no ser claros. Imagina que alguien te dice, necesitas mejorar en tu trabajo, o eso no ayuda en nada. En lugar de eso, di, tu informe de ventas necesita tener datos más específicos sobre cada cliente. Esto es mucho más útil y nos permite tomar decisiones más informadas. Dos, falta de equilibrio entre lo positivo y lo constructivo o lo negativo. Y es muy fácil concentrarse solo en lo negativo, en lo que no funciona, en las carencias, en lo que no existe. Y si solo le dices a tu equipo, eso está mal, eso no funcionó, la gente se va a desanimar. Siempre encuentra algo positivo que sí funcione que necesites destacar. Por ejemplo, me encantó tu presentación de ayer y te recomiendo añadir más estadísticas para respaldar tus puntos. En lugar de decir, me encantó tu presentación, pero... no. Error número tres, dar retroalimentación constructiva públicamente, en lugar de hacerlo en privado. Y cuando retroalimentas constructivamente en público, puedes avergonzar o exponer a la otra persona. Y esas críticas constructivas en privado protegen la dignidad de tu colaborador. Cuatro, no dar seguimiento. Es otro gran error. Si das retroalimentación y luego lo dejas así, la persona puede sentirse abandonada, que no era relevante. Así que asegúrate de revisar el proceso, el proyecto, pon fechas cada 15 días. Pedro, nos vamos a reunir cada dos semanas para ir viendo el progreso e implementando acciones. Y por último, eliminar frases y palabras que desaguan. Pero, sin embargo, no obstante y aunque restan. Lo hiciste muy bien, pero, aunque te has esforzado mucho y te falta mucho por hacer, y eso lo vas a sustituir por ir. Lo hiciste muy bien, la presentación fue muy completa y te recomiendo llegar puntual. Fíjate que dices con claridad lo que necesitas, sin dañar, sin restar. De la misma manera, las generalizaciones típicamente son inciertas. Todo siempre, nunca hay nada típicamente sin cierto. Y elimina la insensibilización. No te sientas así, eso no es para tanto, a mí me pasó y yo no lloré. Así que recuerda líder, dar una buena retroalimentación puede transformar los resultados de tu equipo de trabajo. Y ayudarte a ti a sentirse más tranquilo, más ligero y más satisfecho con lo que haces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún. Activa la campanita para que te recuerdes cuando tenga un nuevo contenido para ti. Y nos vemos en un próximo video. Y si quieres aprender a retroalimentar sin desmotivar, haz clic aquí debajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!